No sabes lo que me pasó niñita Se mete un man así medio rarazo Y llega y se sienta al lado de una chica Yo estaba por atrás Entonces ese man Empieza a buscar el celular Ahí la gente comenzó a preocuparse Y dijo ya la voy a matar ¿Qué te pasa? ¿Señaste mi corazón? ¿Qué te pasa? ¿Qué corazón? ¿Qué te pasa? No lo tengas que verás ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pongo a frenar, te pongo a frenar, te pongo a frenar. Te pongo a frenar.